La Fiscalía pedirá la imputación de otras siete personas en la investigación de los sucesos del Madrid Arena que costaron la vida a cuatro chicas adolescentes, entre ellos el gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo, uno de los cargos destituidos esta semana por la alcaldesa Ana Botella, también otro responsable de la seguridad de dicha empresa, el hermano del empresario Miguel Ángel Flores y otros tres responsables de la empresa de seguridad SegurIber. De momento, ningún cargo político más. A la Fiscalía le parece prematuro ampliar las declaraciones a otras personas diferentes a las que vamos a solicitar en el escrito que vamos a presentar en los próximos días. Por lo tanto, si se solicitan las declaraciones de estas personas, sobre todo si son declaraciones en calidad de imputados, consideramos que ahora mismo no es el momento procesal. Por ahora, pues, no habrá más teses en el Ayuntamiento, aunque el juez ha decidido admitir la personación del consistorio en la causa en calidad de posible responsable civil subsidiario de los hechos. Hoy, en la rueda de prensa habitual de los jueves, el vicealcalde ha eludido responder a las declaraciones efectuadas hasta ahora por los imputados y ha asegurado que la relación que pueda tener con el empresario Miguel Ángel Flores, responsable de Diviert, es solo de conocimiento y uno no se puede hacer responsable de los actos de un conocido. Mañana se procederá a la apertura de las cajas donde supuestamente se encuentran las entradas del evento. La Fiscalía investiga si hubo reventa por parte de la organización.